¿Qué pasa chavales? Soy el transporte, bienvenidos a un nuevo episodio de los arc infinity y bueno y vamos a continuar donde dejamos en el episodio anterior ya que estamos en esta especie de edificio y uno de sacerdotes un tanto extraños con diferentes poderes tengo este que controlo todo tipo de maquinas y personas y luego tengo este que los chemus, los pelos y los huevos, yo lo he comprobado y la verdad, a ver vamos a ver si está todo completo, no mía, este, este, vamos a comprar este, vamos a comprar este, y bueno, ya tenemos todo completo, nos quedan 215, vale, bueno, la verdad es que esta casa es un poco extraña ya que si lo podéis escuchar, se escuchan cuervos y creo que los que voy, esos cuervos, esos cuervos que me traboco, eh, vienen a través de esta puerta, uy, a ver, vale, hay muchos cuervos aquí, y no sé que hostia pinta estos cuervos, son aves cajañeras, así que, mucho, mucho, pero bueno, nosotros, a lo nuestro, nosotros seguimos buscando a la chica, que todavía no sabemos quién es, eh, pajaraco, fíjate, bueno, a ver, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí mucho, mucho no hay que buscar, las calles son mucho, no, eh, aquí hay tu habitación, Santa madre de Colombia, porque adoramos tres símbolos en recuerdo tuyo, adoramos a la espada para que pueda vengarte, adoramos al cuervo para que llene la ciudad de ojos, adoramos, adoramos, adoramos al ataúd, porque simboliza el peso de nuestro fracaso, es una casa de locos, mira estas imágenes, están controlando, ah, me parece un esto, controla en las mentes, en serio, bueno, yo quiero saber dónde vienen estos pajaracos, yo solo quiero volver con mi familia, a ver, a ver, a ver, una cueta, ostia, ostia, eh, estoy muy consolada, está muy, uuuh, que escarocido me está veniendo por todo el cuerpo, en serio, es que es una pasada, tío, el juego está muy, muy bien, si no, me viene, un estoracido, eh, y aquí ya tengo que ver, a ver, el, el, el loco, o ese, la tabla, no está, eh, me das equipar con besos, el diablo, mantén y suelta el ET, vale, ya, mantén y suelta el ET, permíteme, eh, eh, ah, ah, eh, mientras, ah, 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 ¡Coño! ¿Qué es esto? ¿Algún vigorizador nuevo? ¡Eh, eh! ¡Madre mía! ¡Es la leche! Es la leche, ¿no? ¡Hala! ¡Un vigorizador nuevo! ¡A mi! ¡A mi! ¡A mi! ¡A mi! Yo no sé como Altair Solo que Altair tenía vista de aire Yo tengo vista de aire De codo caballero ¡Ah! Igual me viene bien, ¿eh? Puse L.T. para invocar a unos cuervos asesinos que atrudan y dañan al enemigo Mantengo suerte L.T. para crear una trampa del nido El nido sufre más daño mientras está atacando el cielo Cuervos ¡Eso es él! ¡Ya lo tenemos! ¿Quién? ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah! 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 Tampoco los matan! Bueno Aquí pone que es... Eh... Eh... Dale a L.T. Y a L.T. abajo, así Vale... Bueno... La comprobacible está... La comprobacible está... A ver... Aquí hay una puerta... ¡Ah! 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 Esa ropa especial... Que te concede capacidades extraordinarias! Solo... Puedes llevar 4 pernas a la vez... No es sombrero... Jalo ardiente... Eh... 70% de posibilidades de que... Un... Un blanco... Cuerpo a cuerpo se prenda a fuego... La víctima sufre 300 de daño... Al largo de 4 segundos... Me interesa... Cojo, cojo... Ah... Pero lo que es el... El infierno se fue... Ah, no... Pues ya te muestro... El de cuervo... Los pajaritos... Los pajaritos... El falso pastor... Ese anarquista... ¿Qué coño está hablando ahora? Un franchote tuerto del ojo izquierdo... De no... Te voy a dar un franchote tuerto... Te voy a dar un franchote... 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 Seguro que desde esa estación llegaré a Monument Island... Pues ya no me parece eh... Pues ya vamos a ver por aquí... Eh... 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 Vamos a ver por aquí... Eh... 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 Manzana... Vale... ¡Hola! ¡Hay alguien! ¿Tenía los ojos más separados? ¿Qué cono está hablando ahí abajo? Vale, bien... Sus ojos eran más grandes. Entre cerrados. ¿Recuerdas de qué color tenía el pelo? Era... ¡Aaah! 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 ¡Me gusta, me gusta! ¡Recargo! ¡Me gusta! ¡Sí, sí! ¡Me gusta, me gusta! Acabo de meter cada host... El pavo me puso fin... ¡Algo más! Me gusta lo que es el... el sobrito este... ¡Y tú! ¡Pues ahora! Es que no me gusta dejar a nadie, ¿sabéis? Bueno... Aquí ya no hay nada que buscar... Ya me los he cargado a todos... He matado a esa señora por si se le ocurre... No sé... Si va a ser alguien... Está sin esperar nada... Bueno... ¡Eve! Vale... Vamos allá... No hay nada... No hay nada... No hay nada... No hay nada... ¡Ah joder! ¡Ah joder! Vale... ¿Vas a mueret... ¡Tú, joder! No hay nada... No hay nada... No hay nada... No hay nada... ¡No hay nada! No hay nada... Me gusta este... 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 No hay nada... A ver... Hay que abrir esta puerta... Ah... Pues esta no se puede... Vale... Vale... Bueno... Pues... Entramos por aquí... ¡Ah mira! Espera... No... Antes de nada... Ahí... A ver... A ver... Vale... La verdad es que todavía no enseño a nuestra chica... O sea que... Me dice que busco a una chica... O... O... ¿Dónde cojones esas? A ver... Busco una cabina que lleve... Busco una cabina que lleve... A... 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 Vale... Eh... Ayuda de Tampa... Uh... Me vale mucho... Ahí no tengo pasta... 1241... Vale... No está disponible... Más que está disponible ahora... A ver... Cuento... 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 Quiento... Quiero que haya... Había alguien... Que él no me ha visto... Así que... Le puedo... A ver... Qué es eso... Cuento... No... ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Bueno, pues... ¿Lo he visto? Uh... Vale Aquí vamos a meter un guantazo ¡Vamos! 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 Vale ¿Todo el cojón se está? A ver, ¿cómo está disparando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vim残! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Valeadlo! ¡No detenemos! ¡Valeadlo! ¡Valeadlo! ¡Ande el paso! ¡Valeadlo! ¡Valeadlo! ¡No! 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 ¡Eres un estúpido! ¡A ver! ¡Vamos a coger todo lo que hay por aquí! Vigorizante, había aquí algo azul, pero no, creo que no hay, vale, no, vigorizante ya no hay, vale, hostia lo han destrozado, tío, bueno, vale, ya me queda nada. Aquí nada, vale, había algo que brilla, vale, y creo que nada más, hasta el momento, por aquí nada más. Tengo mis pajaracos aquí aún, vale, bueno, pues de momento podemos proseguir, eh, a ver si estamos en esta habitación, eh, pues no, hay mucha cosa. Vale, salud, vale, ¿estamos por aquí? No. Bueno, pues, eh, a ver, estamos en esta hora. No bebas mucho whisky, no bebas mucho whisky, te vas a pillar un piedete. De cojones Vale Bueno, creo que está todo Es que Y cuando pienso que esto todo registrado Es simple que largo Por su punto de vista Se habla todo 20 veces hace falta Oh Oh Estoy Voy a guardar el tío de aquí Vale, puede escapar Eh Eh, compréta, compréta Esta es una puerta Vale Eh, cerrado Vale Vale Hola Lamentamos decirle que no se permite el acceso a World Bank Island Debe marcharse Si los empleados deben dirigirse a la isla por el aerocarril Los aerocarriles Eh Son lo que utilizaron los polis para llegar a la rifa Vale Pues ahora tengo un pulso de paro Pero es que ahora no tenemos Me acabo de gastar Como un gilipollas Que sabe Un momento el taco Que me acabo de gastar Todo el nivelizado Vale Venga Ay Bueno, todavía me queda Moni No hay tonto de huir Atención, creyentes Hay amenaza Hay peligro El falso pastor está en colombia ¿Verdad que llego sin un peligro? ¿Verdad? Policio y policía Como todos los de su casa ¡Joder! 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 Y en estos momentos se dirigen a uno a su torre Busca nuestra ruina Vale Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra ¡Lluvia! Durante cuarenta días y cuarenta noches No dejó a nadie vivo Como veréis, amigos míos Hasta Dios tiene derecho a hacer borrón y cuenta nueva Ya ¿Y qué es colombia sino otra arca? Para otro tiempo ¡Taca! Pero tú no eres Dios ¡Vamos! ¿Verdad? Que no sepan el tronco ¿Sí? Mira cómo son Sé que tengo equipo en... ¿Eh? Nada Siempre es conmigo No derribaré ninguna puerta Sabes que aquí vive gente de nivel ¿Has oído lo que hizo ese tipo? La niña es... ¿Sabes qué? Mejor detenemos a todo el que haya dicho algo bueno de los Vox Cuando se trata de anarquistas Hablamos... La niña es... ¡A el de la! ¡Mi声! ¡Vuen a más! ¡Vuen a más! ¡Ah! ¡¡Ah! ¡A la! ¡Vuen a más! ¡Vuen a más! ¿Vuen a más! ¡Vuen a más! hablas tu aquí me estan esperando hola tengo que engancharme ok voy a salir un saludo para ayudar al mundo detenirlos detenirlos y alas de ángeles vela por mi vale este fue fácil y pero no tiene nada vale yo se si que fue fácil la verdad estaba ahí parados empezando maría un padre nuestro y 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 el suelo me felicitan a diario por mi claridad de expresión porque soy medio instruido pero acaso me escuchan ni de coña saben lo de esa cosa de arriba la espían todo el día y mientras tanto fingen que no saben lo que le está haciendo a este lugar y 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 una cosa es imaginar tu futuro y otra verlo pues yo he visto las semillas del fuego que preparará la sodoma de abajo para la llegada del Señor pero elisabeth sembrará las semillas no yo yo caeré antes de que el trabajo esté acabado pero ella asumirá mi labor el señor me llama a su seno siento su amor en cada tumor porque son el tren que me lleva a su estación y marcho contento sabiendo que elisabeth ocupará mi lugar terrenal pero el falso pastor viene a descarriar a mi cordero no subiré a ese tren hasta que ella esté a salvo de sus engaños y 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 el camerino allí es donde tenemos que ir y y y y y ¿Ana? ¿Me tengo que cuidar? ¿Es él? ¿Sí? ¿Qué cojones? ¿Esto es Ana? ¡Ana! ¿Me ves? ¿Qué cojones? ¿Ana? ¡Qué guapa! ¿Qué está haciendo? ¡Está actuando! ¡Uy! ¡Qué malo! ¿Esto es Ana? ¿Ana? ¿Ana? ¿Aquí estás otra vez? ¿Qué haces? ¿Qué es? ¿Qué haces? ¡Nada! 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 ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No sé que habrá sido eso. Pero no tiene nada que ver con lo que he venido a hacer. ¿Es verdad que no? ¿Aquí no se puede entrar? A ver por aquí. Creo que me acabas de saltar una puerta. Aquella grande para entrar. Pero vale. Este trabajo no deja de empeorar. Sí, a mí ya me está acojonando ya. ¿Qué hace diferente a la chica? Sospecho que tiene menos que ver con lo que es, y mucho más con lo que no es. Una pequeña parte de ella sigue aún en el lugar del que vino. Parece que al universo no le gusta mezclar diamantes con brillantes. ¿Qué es esto? ¿Qué hace Ana? ¿Ana? ¿Me oyes? ¿Qué cojones? Vamos a buscar. Tenemos que buscar a Sosie. A ver. Iberia. Vale. Vale. Y... No. Joder. Muy bien. ¿Puedo hacerlo? Sí. Puedo hacerlo. Pero no tenía ambas, ¿verdad? Eh, sin nada de la puerta. Gracias. No es por nada, pero... Esto me están poniendo muy fácil, eh. Y a mí cuando me ponen muy fácil... Vale. Yo sabía. ¿Ves como yo sabía? Es que... Eh... Hola. ¡Aaah! ¡Oh! ¡Eh! ¡No, no! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡No he venido a hacerte daño! ¿Quién eres? Me llamo The Wit. Soy un amigo. He venido para sacarte de aquí. ¡Ah! 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 Mmm... Esto cae. ¿Eres de verdad? Lo suficiente. Le falta un dedo. Ya se acerca. Te... Te tienes que ir. ¿Por qué? No te conviene estar aquí cuando llegue. ¡Un momento! ¡Me estoy vistiendo! Puedo sacarte de aquí. No hay salida, créeme, la he buscado. ¡Para ya! ¡Eres demasiado impaciente! ¡Ya basta! ¿Y qué hay de esto? ¿Qué le pasa? Es la forma de salir, ¿no? ¿Pero qué estás? ¡Ah! ¡Dame eso! ¡Ah, mira! ¡Es una salida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se encarga de mantenerme aquí encerrada! ¡Eso ya lo veremos! ¡Vamos, vamos! ¿Quién eres? ¿A qué has venido aquí? ¡Ah! ¡Vamos, Elizabeth! ¡Ah, se me dio esa vez! ¡No sé qué va a ganar! ¡Por aquí, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy, voy, voy! ¡Corre, corre! ¡Espera! ¡Ah! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Rápido! ¡Pruzco! 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 ¡Ah, vale! ¡Pruzco más de la mano! ¡Vamos, corre! ¡Llama al extensor! ¿Qué? ¡Pruzco! ¡Pruzco! ¡Pruzco el botón! ¡Pruzco el botón! ¿Qué es todo esto? ¿Estaban observando? ¿Sí? ¿Todo este tiempo? ¿Por qué? No sé ¿Por qué me encerraron aquí? ¿Qué soy? ¡Pruzco el botón! ¡Pruzco el botón! ¡Pruzco el botón! ¡Eres la chica que va a escapar de esta torre! ¡Gracias! ¡No estás por lo que fuiste! ¡¿Nos están por las frías?! ¡Oh! ¡¿Dios?! ¡¿Dios?! ¡No! ¡¿Ahhh?! ¡Nos está! Seguirá marcando, me está destrozando el edificio. Ya, preparo el bar. Por aquí. Cuidado, Elizabeth. ¿Cómo sabes cómo me llamo? Ahora no. Pásale. Elizabeth, ¿dónde estás? Rápido. Voy, voy, voy. Voy, 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 tranquila. ¡Tienes una puerta! ¡Aparta, pero para ello! ¡Vamos! ¿Qué cojones? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, carajo, tío! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ago! ¡Vamos! ¡No tengo pibodizado ya! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡R FROM! ¡No, no! ¡No! ¡Ya haga spreads! ¡Ya facenos! ¡Y me reciega la inteligencia! ¡No, lo le diste tú! ¡ kullan terra! No, 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 no! Ojo No se si le he matado yo o a muerto solo Que c***as tu Que c***as tu Que hoy parece ser que Hemos conseguido rescatar a la chica Que la supuesta Ana Que Tendríamos que haber rescatado Al final se llama Elizabeth Una chica muy guapa La verdad Creo que The Wit se está enamorando Ya que bueno Tendría que rescatar a la chica Para enterársela a esas personas Que están tocando mi puerta Pero bueno Creo que se está pensando Porque Creo que se ha enamorado el tío La verdad Tiene unos ojos muy bonitos Y una c***ita muy Muy linda Por así decirlo Pues nada Esperemos que os haya gustado el vídeo Eh Así que Dale a like Comentar Compartir Y suscribiros Un saludo Un abrazo Y hasta por su vídeo Chao chao